En las películas, el vestido que lleva Hermión al baile de Navidad es de color rosa, en cambio, en los libros es de color azul. Ese cambio se debe principalmente a tres razones. La primera es que a partir de la tercera película incluyeron el rosa en la paleta de colores del vestuario de Hermión. La segunda es que toda la decoración del baile de Navidad ya era en tonos azules y plateados y Hermión tenía que destacar de alguna manera. Porque incluso Flair y Cho, que acompañaban a otros campeones, también llevaban vestidos en tonos plateados. Y la tercera razón es que el rosa siempre se ha relacionado mucho con lo femenino y Hermión tenía que impactar muchísimo a Ron en esta escena.